El programa Su Caso en Casa Respondiendo muchísimos correos El correo es teleantioquia O no más bien Su Caso en Casa Arroba teleantioquia.com.co Aunque también el canal tiene correo Pero el del programa es Su Caso en Casa Arroba teleantioquia.com.co Muy importante que las preguntas sean concretas Para uno saber Qué respuesta desea el televidente Porque a veces nos mandan documentación Muchas cosas Y uno dice Bueno, qué será lo que quiere el televidente Saber o establecer Soy Juan Carlos Hurtado Ocho, abogado, director y presentador De este espacio de servicio Ya saben Tres aspectos importantes Nos pueden llamar en directo Nos pueden escribir al correo Que acabo de mencionar Su Caso en Casa Arroba teleantioquia.com.co O nos pueden llamar En horario de oficina Al 444-5314 Estas tres alternativas Para que podamos tener Esa comunicación fluida Muchos televidentes Nos han pedido Que retomemos el tema De las fotomultas De las fotodetecciones Porque hay quienes creen Que es poco Lo que se puede hacer Frente a este asunto Y situaciones muy complicadas Que ocurren precisamente Por los comparendos Y vamos a hablar de este tema Con un abogado experto En la materia Quien desde hace largo tiempo Viene trabajando Toda la lucha Para poder Buscar un debido proceso En materia contravencional Se trata El doctor Germán Guerrero Martínez Y doctor Germán Muy buenas noches Bienvenido a su caso en casa Muy buenas noches Doctor Juan Carlos Muy buenas noches Para todos los televidentes De Teleantioca Estaremos resolviendo Todas las dudas Inquietudes que tengan Los televidentes Sobre ese tema Que se ha vuelto Muy polémico En todas las ciudades Del país Sabe una cosa doctor Una de las grandes Inquietudes que he podido Tener en esta semana O en días anteriores Que nos han escrito Y nos han llamado Está relacionado Precisamente con el Traspaso de vehículo A persona indeterminada Entonces a usted le dicen Bueno ahí tiene una amnistía Digamos para que usted Si vendió un vehículo Con cartas abiertas No sabe el paradero de él Y a usted le siguen llegando Sanciones y todo eso Haga el traspaso A persona indeterminada Pero muchas veces Cuando uno va a hacer Ese procedimiento Se encuentra que lo que debe pagar En materia de sanciones Vale más que el mismo vehículo Claro que si eso es un tema Es una norma y como rara Es un pan de cada día Que se llega mucho a la oficina Y es porque la gente Está acostumbrada a hacer eso A esa venta Que llaman con cartas abiertas Y en ese orden de ideas Lo que sucede es que Efectivamente ese traspaso Esa traición Esa inscripción De esa venta Como no se ha desarrollado En el tránsito Usted sigue apareciendo Como verdadero propietario O dueño de ese vehículo Y en dicho caso Lo que sean multas Lo que sean impuestos Hasta los delitos Que se cometan en esos vehículos ¿Quién los va a llamar? En ese caso la fiscalía Lo llamará Hace poco me tocó Un caso de la hora de Caldas Donde un señor Había vendido una moto Esa moto terminó en Bogotá Posteriormente en un fleto Aquí en Medellín Y a quien llamaron Al señor que había hecho La venta sin inscribirla Entonces obviamente En ese tipo de situaciones Lo que hay que hacer es Entrar a hacer verdaderamente La inscripción Para que usted pueda Digamos entrar a sanear Cualquier posible problema Que se pueda estar presentando A futuro Ojalá que no solamente En el traspaso A persona indeterminada Bueno Es que ahí teníamos Una discusión hace algún tiempo Y era No cobrarle a quien no tiene La tenencia del vehículo Porque se volvería También un problema De casos de corrupción Total En la compra de 20 vehículos Se abriría una puerta Difícil de cerrar Pero si es muy Muy complejo La persona que vendió Hace 20 años Un vehículo Hace 15 años Y responder penalmente Y económicamente Por ese vehículo A veces resulta difícil Claro, obviamente Desde el punto de vista penal La persona no entraría A responder Porque no es Ahí sí es fácil Determinar Sí, claro No es el que cometió O no es el autor Ni es el partícipe De la conducta punible En dicho caso Pues no tendría que entrar A responder Lo cierto es que sí Lo va a llamar La Fiscalía General de la Nación Para que aclare Esa situación Lo va a poner a voltear Como decimos popularmente Entonces en ese tipo De situaciones Lo mejor Lo más recomendable Es si usted va a vender Un vehículo Inmediatamente Haga el traspaso En la Secretaría de Tránsito Para que se evite Todo ese tipo de situaciones Pasa mucho en compraventas Que usted entrega el carro Y entonces déjelo aquí En consignación No hace el traspaso Mira doctor Juan Carlos Le comento Casos que nos han llegado A la oficina En los cuales El tema de multas Solamente multas Supera los 20 millones de pesos Entonces claramente Para usted poder hacer El traspaso A persona indeterminada ¿Qué necesita? Sanear las multas Pagar los impuestos Que en este momento Se encuentre Adeudando dicho vehículo Y hay un requisito Que para usted Poder hacer el traspaso A persona indeterminada Tiene que haber hecho Esa venta Tres años anteriores A esa solicitud Entonces indiscutiblemente Imagínate que una persona Hace una venta De un vehículo Y lleva solamente un año Y ese vehículo Está rodando por todas Partes del país Y haciendo de las suyas Y haciendo de las suyas A punta de multas Entonces indiscutiblemente Es mejor entrar a Prevenir este tipo De situaciones Haciendo una verdadera Solicitud de traspaso Ante la autoridad competente Muy bien Don José Muy buenas noches En el centro de Medellín Buenas noches Lo felicito Por el gran programa Muchas gracias Le hago una pregunta Al señor Al abogado Yo hice un convenio De pagos A cinco años Sobre un Un par Una infracción De tránsito Ese Eso Tiene prescripción O no tiene prescripción Sí Claro que sí Los acuerdos de pago Prescriben El tema Deben tener Una fecha Tiene un tema De prescripción Porque en últimas Esa obligación Que era Deriva De ese acto Administrativo Sancionatorio Que es la resolución Sancionatoria Que es pide el tránsito Para poder Iniciar lo que llamamos El coro coactivo Que es posterior Esa Esa deuda como tal Que usted hizo un acuerdo Habrá interrumpido Todos los términos De prescripción Pero los del Código Nacional De tránsito Pero en este caso Esa deuda como tal Ya se vuelve civil Y al momento En que Deja de pagar Ese acuerdo de pago Porque se establece Un pago periódico Cierto y sucesivo Cuando se deja de pagar Indiscutiblemente La Secretaría de Tránsito Podrá iniciar Todas las acciones legales Para inmediatamente Iniciar los embargos Los secuestros De bienes Y posteriormente Un remate Ahí lo mejor es Si hizo un acuerdo de pago Trate de cumplir No En este caso Como el señor está manifestando Que es un tema Como de 5 años Recordemos Que el artículo 2536 Del Código Civil Establece Una prescripción Que habla de una Prescripción De 5 años Para una ejecutiva Y otros 5 años Para una ordinaria Mejor dicho En el caso De don José Que ya le entendí La preocupación Es que Si ya han transcurrido 5 años Ya la autoridad De tránsito Pensaría Desde el punto de vista De la acción ejecutiva De un colegio ejecutivo Que tendría que iniciar La Secretaría de Tránsito En este caso Ya habrá vencido Dicho término Muy bien Y por qué habla usted De 10 años 5 años Para que 5 años Para la prescripción Ordinaria Y otros 5 años Para la ejecutiva Y otros 5 años Para la ordinaria O sea que el de cruzar Los dedos Para que pasen Otros 5 años Sí, claro Porque es que En este caso Estamos hablando No del concepto Unificado Del día 17 de julio De este año Que establece El Ministerio de Transporte Ese concepto Establecía Pero para temas De tránsito Eran 3 años Conforme al artículo 159 Del Código Nacional De Tránsito Como tiempo máximo Para poder entrar A hacer ese coro coactivo O sea que Ese coro coactivo Lo podían hacer A los 2 años A los 2 años Y medio Pero no superar Los 3 años Si superaba Los 3 años Había en ese caso Prescripción Ya no Y no Aún lo sigue habiendo Pero es La interrupción De ese término De prescripción Se produce Es si Indiscutiblemente Hace el mandamiento De pago El mandamiento de pago Lo hace la Secretaría De Tránsito Hecho el mandamiento De pago Puede ser que sea Antes de esos 3 años Que es el tiempo máximo Cuenta nuevamente 3 años Ah, interrumpe Eso, interrumpe Y ahí sí Ya indiscutiblemente La Secretaría de Tránsito No le puede entrar A cobrar Ese es un concepto Del 17 de julio Del Ministerio de Transporte Está fresquito Pero cosa diferente Es este Que estamos hablando De un acuerdo de pago Ya no le Es correcto Aquí no fue La autoridad de tránsito Sino el Ya es porque Ya contrajo otro tipo De obligación Con la Secretaría de Tránsito Entonces ya en este caso No le cobija Los 3 años De Claro Ya no le cobija Los 3 años Del artículo 159 Ni los otros 3 Que establece ese concepto Unificado Del Ministerio de Transporte Sino los 5 y los 10 Tenemos dos llamadas Vamos primero Con Luz Marina En la ciudad de Barranquilla Doña Luz Marina Buenas noches Muy bien Vamos entonces Ahora con Omaira Omaira Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Muy bien Gracias Bueno Le cuento Que el tema Me cayó Como anillo al dedo Hoy precisamente Recibí Una Supuestamente Hace 10 días Me llegó una carta A nombre de mi esposo Que falleció Hace 3 años De una foto multa Que nunca llegó Y Hoy me tocó pagarla Que porque Precisamente Por estar Pues Que eso nunca Vence Que nunca caduca Y me tocó pagar La multa De mi esposo fallecido Yo presenté Certificado de difusión Presenté todos los papeles Y me dijeron No Tiene que hacer Un derecho de petición Pero como me llegó Un cobro Activo Eso a mí Eso me impresiona Me asusta Entonces Yo pagué ¿Qué debo hacer En ese caso? Bueno La respuesta Para la televidente Es muy sencilla ¿El fallecido Cómo iba a cometer La infracción o qué? No Pues Según lo que ella Está manifestando Aparentemente Antes de Que se produjo Esa infracción Recordemos también Que si por ejemplo No hayan adelantado La sucesión El vehículo Seguirá a nombre De él Porque uno Hereda no solamente Los activos Sino los pasivos Los pasivos Entonces en ese tipo De situaciones Como la señora Ya indiscutiblemente Hizo el pago En la Secretaría De Tránsito No habría nada Que hacer Pero hay que recordar A los televidentes Claramente Que efectivamente Tanto los comparendos Manuales Como los fotocomparendos También llamados O conocidos Como fotomultas Si caducan Si caducan Y si prescriben Eso de que no prescriben Y no caducan Es un cuento Que han sacado En Secretaría De Tránsito Pero que no tiene Nada que ver Con la legalidad Porque llaman Es correcto Llaman a la gente Precisamente A buscar Como sea Que la gente Haga acuerdos De pago O que hagan El pago Como tal Porque indiscutiblemente Tras la inoperancia De dicho ente Tras las omisiones Que cometen Entraría a jugar Entonces La figura De la caducidad Y la figura De la prescripción Bueno Enseguida hablamos De eso Lida Buenas noches Buenas noches Gracias por estar Con nosotros ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta Es la siguiente Tengo una sobrina Un tío de ella Pues por el lado De la mamá Compró una moto Y resulta que La moto Él la vendió Y no se acuerda Quien la vendió Y la moto Tiene Muchas Fotomultas Y muchas Pues Muchas infracciones Sí Y entonces Todo le está Llegando a nombre De ella ¿Qué puede hacer En ese caso? Traspaso a persona Indeterminada Doctor ¿Cierto? Sí Más o menos Lo que le entiendo A la televidente Es que Como que no hicieron Como la traición Entonces Indiscutiblemente Para poder hacer Ese traspaso A persona Indeterminada Requisitos Indispensables Entrar a sanear Verificar Cuáles se pueden Revocar o eliminar Y posteriormente Las que no se pueden Revocar ni eliminar Entonces entrar a Hacer el pago Y le recomiendo A la televidente Que se dirija A la Secretaría De Tránsito Donde tiene Todas esas fotos Multas o comparendos Sentarse a revisar Y sentarse Precisamente a revisar Las guías de notificación Que es un documento Indispensable Para poder verificar Cómo fue el trámite De notificación Y adicionalmente El pantallazo De documentos Indispensables Para poder Cotejar Si efectivamente La Secretaría De Tránsito Cumplió o no Cumplió Con el debido proceso Bueno vamos a tratar De ser muy coloquiales Muy sencillos En lo que vamos a explicar Acá para que el televidente Nos pueda entender En el derecho Hablamos de la caducidad Y la prescripción En algunas facultades De derecho dicen Que viene siendo Casi lo mismo Caducidad o prescripción Que son que Los tiempos que hay Para actuar legalmente Y los tiempos En los que se pierde Esa oportunidad De que a usted En este caso Le puedan cobrar O no le puedan cobrar La fotodetección Entonces usted mencionaba Ahorita unos tiempos Hablaba de unos tres años Hablaba de cinco Y hasta por cinco años más Vamos a ser muy claros Desde el momento En que la persona Fue bien notificada Partamos de la base Fue bien notificada Esa persona Entonces le dicen No es que ya usted Esto no prescribe Es porque ya hicimos Una audiencia O porque ya empezamos O sea hicieron Varios procedimientos Que le dicen Al televidente Usted definitivamente No tiene por dónde Pegarse aquí Para decir Que no va a pagar Entonces hablemos De esa parte ¿Cómo funciona eso? Hagamos esa suposición Que si fue un comparendo manual Usted inmediatamente Ya está notificado Lo paró el agente de tránsito Le entrega La orden de comparendo único nacional Usted ya está notificado En caso contrario Tendrá que cumplir Con lo establecido En la notificación De los fotocomparendos Supongamos que ambas Están completamente Adecuadas Y ajustadas a la ley Entonces la secretaría De tránsito En ese caso ¿Qué tiene que hacer? Iniciar un proceso De una audiencia Porque se llama comparendo Porque viene la palabra Comparecer Y comparecernos Es más que hacer presencia En este caso Hacer presencia ¿A dónde? A la secretaría de tránsito A la audiencia ¿Qué le van a hacer? Audiencia Que a partir del año 2017 Ya no es de seis meses El plazo Para que la secretaría de tránsito Lo adelante Ya en la actualidad Estamos hablando De un año Antiguamente eran seis meses O sea que si por ejemplo Usted cometía una infracción En el año 2010 Tendrían que hacerle Esa audiencia En esos seis meses siguientes O en caso Que lo hicieran Posteriores a los seis meses También habría la figura De la caducidad ¿Por qué? Porque es extemporáneo Ya no Pero a partir del año 2017 En el mes de julio El día 14 Inició un tiempo De un año O sea que si en esos seis meses Dependiendo de cuándo sea El fotocomparendo Si en esos seis meses O en ese año A usted no le hicieron audiencia Entonces habría caducidad ¿Pero es que si las hacen? ¿Precisamente para poder interrumpir? No En muchos casos Las audiencias las hacen extemporáneas Y en muchos otros No la han hecho Hay que estar vigilando Entonces hay que mirar En la plataforma CIMIT La fecha de resolución sancionatoria Usted mira la fecha Del comparendo Versus la fecha De resolución sancionatoria Y con eso Ya usted hace la cuantificación Si mi comparendo fue Después del 14 de julio Del año 2017 Entonces tendré un año Si esa fecha de audiencia Está entre ese lapso del año O no la han hecho Entonces habría caducidad Muy bien Vamos con dos llamadas Álvaro Muy buenas noches Sí Muy buenas noches doctores Yo quería participar Pues en el caso del día Porque Tengo un problemita Pero precisamente Por eso que hacía antiguamente Vender Los vehículos Con traspasos abiertos ¿Y qué quiere comentar Preguntar o aportar? Le quería preguntar Al doctor Lo que pasa es que Yo no supe De un vehículo Por más de 12 años Resulta que iba a ser El traspaso personal Indeterminada En estos días Hace poco tiempo Y Cuando iba a meter Todos los papeles Resultó que Que el vehículo Estaba Desde hace Desde el 2014 Desde el 2011 En los patios del tránsito Quiere decir Que las personas Que lo tenían Lo retuvieron En un reteno Algo Y se les llevaron El vehículo Para los patios Y allá Los dejaron Dejaron el vehículo Ese vehículo Empezó a sumar Parqueadero Hasta ajustar La suma De 20 millones De pesos Y en el 2014 Lo declararon En abandono Mi pregunta es En el 2014 Dejó de correr Los costos De parqueadero Y no siguieron Corriendo O sea No siguieron Sumando más Más costos Y declararon El vehículo En abandono Pasaron Pasaron Más de Más de 5 años Y yo Hace pocos días Mandé una prescripción Porque ya pasaron Los 5 años ¿Qué me aplica La prescripción En este caso? ¿Qué me aplica En el caso? Estamos Estamos hablando Precisamente De esa deuda Que según lo que Está manifestando El televidente Claro Secretaría de Tránsito Puede llegar A alcanzar En multas En una sola persona Una suma Que supere El valor Del vehículo Claro Indiscutiblemente Si por ejemplo El vehículo Valía menos Habría que verificar Qué pasó Con ese vehículo Un abandono Si fue que Posteriormente La Secretaría de Tránsito Hice algún remate Con eso Se vendió Etcétera Y llegó a disminuir En algo la deuda Pero indiscutiblemente La deuda Estaría ahí Si el señor No tiene bienes Qué embargar Qué secuestrar Qué rematar Indiscutiblemente La Secretaría de Tránsito Estaría de manos Cruzadas Para poder entrar Hacerle un ejecutivo Para poderle quitar Bienes De tal forma Que habría En el presente caso Una prescripción Habría que entrar A analizar precisamente Él lo manifiesta Claramente Desde el año 2014 Fue que se le dejó De cobrar El tema De los parqueaderos Y ya estamos En el 2019 Ahí están los 5 años Vamos con Norella Norella Buenas noches Muy buenas noches Tengo una preguntita Para el doctor Resulta que Yo vendí un carro Hace 24 años Por medio De un contrato De permuta El año pasado A finales del año pasado Me llegó Una notificación Del tránsito Donde me estaban Cobrando Y es que Impuestos De semaforización Pues yo hice Un derecho De petición Para solicitar La prescripción Y me condonaron Unos años Solamente me cobraron Como los dos últimos Pero resulta Que como yo vendí Ese carro Hace tanto tiempo Yo me asusté Y también Hice un derecho De petición A rentas departamentales Para mirar Que también Si me había prescrito Toda esa deuda Porque yo El carro Inclusive yo tengo El contrato De permuta Todavía Resulta y sucede Que rentas departamentales Me respondió Al derecho De petición Como a los Tres o cuatro meses Y me dijeron Que solamente De todos esos años Solamente A partir Del 2012 En adelante Los tenía Que pagar Más sin embargo Yo tenía Derecho a un recurso Yo apelé A ese recurso Solicitando Y dando Pues toda la explicación Del caso Por qué razón Yo solicitaba La prescripción Porque nunca Fui notificada De absolutamente Nada Finalmente Que le dijeron Que no me han respondido Yo llevo Tres meses Más o menos Que hice El recurso Y no No me han respondido Nada Yo quisiera saber Qué pasa ahí Si nunca me notificaron Absolutamente De nada Me vine a dar cuenta De que el vehículo Pues todavía Figuraba mi nombre Pero porque El tránsito municipal Me estaba cobrando Semaforización Muy bien Doctor Germán Bueno Ese caso es muy sencillo Y es muy común En tema Lo que concierne A los entes públicos Ellos sí son regidos Por el artículo 818 Del estatuto tributario Y en ese orden De ideas Estamos hablando De una prescripción De cinco años Sí Cinco años Lo más seguro Es que la señora Manifiesta Que no fue notificada Recordemos que En el derecho administrativo Se puede notificar Personalmente O por la página Claro Entonces en dicho caso Obviamente la señora Posiblemente no conoció Como dijo Que desarrolló Un derecho de petición Obviamente Este derecho de petición Tienen 15 días hábiles Para darle una respuesta En caso contrario Que no le den respuesta Dentro de ese término legal Una acción de tutela Como lo ha manifestado Usted doctor Juan Carlos Para que un juez De la república Ordena a este ente A que le conteste Conforme a los postulados De ley Y en este caso Obviamente Como ha pasado tanto tiempo Si habría lugar A que usted solicite La prescripción El hecho de que ella Haya pagado La semaforización No interrumpe De pronto Para que vuelva nuevamente Al estado de cosas De cobro Pero estamos hablando Doctor De esos años Que en últimas A ella ya le condonaron Unos años Pensaría yo Que fueron los últimos Cinco Que son los que Por ley Le estaría aplicando Vamos a una pausa Y ya regresamos Hablando de fotomultas Y todos estos enredos Que se generan También con la venta De vehículos Con cartas abiertas Ya regresamos Continuamos con Germán Guerrero Martínez Abogado Quien en los últimos días Ha estado muy pendiente Con nosotros De hacer un poquito De pedagogía Sobre el tema De fotodetecciones Hay fotodetecciones Que son bien notificadas Y que el conductor Sabe que cometió Una infracción Porque aquí no vamos A hacer una apología A evadir la norma En ningún momento Pero si hay otros casos Donde se violenta El debido proceso E indebida notificación Y donde la gente Está a veces pagando Lo que no tiene que pagar Tipsitos Consejos Que debemos tener Bueno Recomendaciones Para todos los televidentes Indiscutiblemente Lo que decía usted Doctor Juan Carlos La intención es que A todas las personas Que tengan vehículos Se les respeten El debido proceso Si les llega Una fotodetección Una fotomulta Lo que pueden hacer Es dirigirse A la Secretaría De Tránsito Y solicitar Esos dos documentos La guía de notificación Y pantallazo del RUN Porque con estos documentos Es que podemos observar Si efectivamente Su procedimiento Estuvo bien hecho Apegado a los preceptos Legales y constitucionales O en caso contrario Si está mal desarrollado Muchas secretarías De tránsito Del país Dicen que no es posible Dar este documento Y este documento Si es posible Entregarlo Porque es un documento Constitutivo de prueba El Código Penal Establece que estos documentos No pueden ser ocultados Así que lo pueden solicitar Y en caso tal De que no le quieran Entregar el documento Puede poner una queja En la Procuraduría Porque estas personas Están cumpliendo Una función pública Razón por la cual Indiscutiblemente De lo que ellos piensen Opinen Usted Tiene todo el derecho A conseguir esta documentación También copia El mandamiento de pago Y copia De la resolución sancionatoria Para el tema De la caducidad Copia De la resolución sancionatoria Para el tema De la prescripción Mandamiento de pago Que le den la copia Y en cuanto a saber Si está o no Está bien notificado Sencillo La guía de notificación Y el pantallazo del run Mira el CIMIT La página del CIMIT Claro Usted hace una verificación Entre esa guía de notificación Y el pantallazo del run Y usted puede verificar En muchos casos Sucede Y si está inactualizado Esa página La página del CIMIT Tiene información Que se va actualizando lentamente Pero sucede Acontece Que no te puedes confiar Del tiempo de notificación Que dice el CIMIT Por regla general Siempre está errado Por eso es necesario Que la persona Saque la guía Correcto Y verificar La envío Exacto La envío Entonces ya lo que se hace Es verificar Vean Me han llegado casos Doctor Juan Carlos Donde mandan por ejemplo A una dirección Calle 20, 30, 32 Y la envían a la calle 20, 30, 31 Indiscutiblemente Está mal notificado Entonces hay que verificar Doctor Germán Guerrero Martínez Abogado Lo vamos a seguir invitando Para que hablemos de esto De vehículos Fotomultas Y todo eso Muchas gracias Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa En la dirección Y presentación De este espacio De servicio jurídico No se vayan Porque ya viene La emisión central De Teleantioquia Noticias Porque Teleantioquia Siempre amigos Los ven grande